Dios le bendiga, hoy le vamos a hablar de los pastores porque vamos a hablar del pastor porque el pastor coge muchos tremendos batazos de la iglesia, ¿verdad? Hoy vemos que si el pastor, las mismas personas que gritaban Osana al inicio de la semana serían las mismas personas que gritaban Crucifícalo al final de la semana Cuando tú le sirves a Dios, te va a criticar todo el mundo, ¿verdad que sí? Y te va a atacar casi todo el territorio como si tú fueras la cosa más mala del mundo Si el pastor es joven, le hace falta experiencia Si el pastor, el cabello del pastor es gris, entonces está muy viejo, eso lo vemos hoy día Si el pastor tiene cinco hijos, entonces el pastor tiene demasiados hijos y tiene que evitar de tener tantos hijos, ¿verdad que sí? Si el pastor no tiene hijos, el pastor no está dando un buen ejemplo Quiere decir que tiene que tener hijos porque no está dando hijos, ¿qué pasa? Estará gritándolos, ¿verdad? Si el pastor es una mujer, entonces no puede ser pastora, ¿verdad que no? Porque es una mujer, tiene que ser un hombre, siempre estamos sacándole filo Si los mensajes del pastor son enteramente bien largos, el pastor no tiene fundamentos Porque ¿qué le pasa a este tipo? Está muy largo ese mensaje Si el pastor usa muchas ilustraciones dentro de los mensajes, el pastor ha descuidado la palabra Si el pastor no usa suficiente historia y el pastor no está haciendo su trabajo Si el pastor usa mucho, este, mucho elundramiento dentro de la palabra, el pastor es un legalista Si el pastor no usa ningún tipo de inflexión dentro de los mensajes, el pastor no usa Gracias.